Varios equipos provenientes de varias instituciones educativas y escuelas de robótica a nivel nacional participaron de la edición Bex Challenger Squareway Ecuador. Es la tercera edición la que hemos desarrollado acá, han participado cinco instituciones educativas de la capital destacando en el tema de robótica varias de ellas. Este evento se realizó en el Museo Interactivo de Ciencia y tuvo por objeto crear una experiencia de aprendizaje creativo que acerque la ciencia y la tecnología a los niños, niñas y jóvenes. Los proyectos muy interesantes, nos da cuenta de que aquí en el Ecuador hay mucho talento. Tras un arduo trabajo, el Colegio Marieclarac fue el vencedor y se llevó el primer lugar. El premio a su esfuerzo es la participación en un concurso a nivel mundial. Nuestro proyecto consiste en un robot el cual transporta bolitas, los ingresa en diferentes lugares, mueve y moviliza cubos. Le otorga la oportunidad de ir al mundial este próximo mes de abril en Kentucky, en los Estados Unidos. Los participantes tuvieron que pasar dos fases. La primera fue donde cada equipo tuvo que diseñar un robot capaz de resolver un juego, donde compita con otros en partidas de 60 segundos. En habilidades blandas como el liderazgo, habilidades como la creatividad, el trabajo colaborativo. La segunda, los equipos tuvieron que trabajar en un proyecto de investigación, donde demuestren cómo se aplicaron los conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la construcción de su robot. Bueno, todos hicimos todo en equipo, armamos el robot, hicimos la presentación STEM y el cuaderno de ingeniería. Este concurso, que duró un día, tuvo la aceptación de los padres de familia y los niños, quienes demostraron sus habilidades. Informó Patricia Aldaz.